Esta es la cumbia de los trapos Buenas noches vecino Buenas noches Qué miedo No, pero ese señor si era una persona normal No sé qué pasa Buenas noches Buenas noches La puta que pasa acá Que pasa No volvete a venir acá Nunca Ay, su puta madre Bien, 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 Melo Donde bailamos el sabor se siente entero Los negros te hacemos que te sueltes el pelo La raza que pone baila el mundo entero Sabes que yo quiero que tan...